Los días que no se diferencian y han sido tantos años de estos días gemelos que el día de tu carta es un acontecimiento de almanajes. Ese día le nace nombre al tiempo, tanto que han terminado por clasificarse días sin nombre y el día de tu carta. Tu carta es el poema que trae el Alba. Hoy parecía que era, había heraldos y señales, trepó un brillo sin sol sobre los muros, había música herida en los alambres y debió ser entonces cuando le quebraron las alas a tu carta como paloma de mensaje, la interceptaron, erifaltes. Dentro del sobre se asfixió la palabra como crimen de aborto a la belleza en entrada para nadie. Cae la noche como un trapo, todo vuelve a ser como antes. Frente a mis celdas, días sin nombre, interminables, pasan del alma. ¡Guau! 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 ¡Gracias!